Bueno, ¿puedo compartir pantalla porque tengo una presentación? ¿Es factible, Luis? Nos da dos minutitos, por favor. Claro que sí. Puede compartir. Ya. Perfecto, ahorita comparto. Vamos a ver. Aquí está la presentación. Vamos a alocar. Listo. A ver, ¿me confirman ahí si la pueden ver? Sí. Excelente. Vamos a empezar. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es cómo trabajar una marca profesional de manera efectiva. Entonces, bueno, para esto yo quisiera un poco, ya que estamos en un colegio de muchos profesionales y muchos de ellos trabajan en el contexto de empresa a empresa. Quiero contarles una pequeña historia para hacer, digamos, un contexto muy interesante y estoy segura que con una técnica que nosotros utilizamos, que es el storytelling, el contar una historia, nos vamos a sentir, de hecho, muchos profesionales identificados. Bueno, pues bueno, había una vez una firma de arquitectos, que también puede ser una firma de personas que trabajan en el sector químico o ambiental, ¿no es cierto?, que ofrecía sus servicios a empresas. Dentro de esto, siempre buscaba nuevos negocios para hacer llamadas y pues la típica, digamos que la venta a la vieja usanza, ¿no?, o con llamadas o incluso comprando bases de datos o envío masivos de correos, en fin, para conseguir nuevos negocios. Bueno, esto conseguía, pues obviamente, o a través de reuniones presenciales, cerrar los negocios dentro de un contexto B2B. Ahora, y cada vez, bueno, estas técnicas comenzaban a tener menos impacto con estas técnicas, ¿sí? Entonces, comenzaba a haber una frustración por este sentido. Bueno, Preocupado, justamente, busca nuevas estrategias de cómo llegar e incluso hay que tomar en cuenta que luego de la pandemia esto se masificó más el comportamiento de los profesionales, ya no todos asisten directamente a las empresas. Hay un ambiente híbrido, ¿no es cierto?, donde un porcentaje está online, otro presencial, y esto ha hecho, obviamente, que las técnicas anteriores, ya incluso, que vamos a hablar sobre el tema también de cómo generar los negocios, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso, y esta necesidad que tiene esta empresa de buscar nuevas estrategias. Y bueno, encuentra un escenario, porque les voy a poner este contexto, que a través de implementar una estrategia de LinkedIn dentro de esta valiosa red social, puede comenzar a conseguir estos contactos. Entonces, antes de entrar en materia, y esto justamente porque hay todos estos profesionales valiosos que nos están acompañando, hay un concepto muy importante que va asociado a la marca profesional, que es el social sale. Es decir, el poder gestionar ventas a través de medios sociales. Hablando en un contexto B2B, es una manera de revolucionar por completo la forma de hacer negocios, de conseguir inversiones, porque bueno, digamos que antes, ¿qué pasaba? Antes del vendedor, de hecho a nosotros, y quiero que alguien de pronto darse la mano a quien le gusta que le vendan, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le vendan. Normalmente nos encanta comprar, pero no que nos vengan a vender, ¿no? Entonces, bueno, el estar constantemente persiguiendo al cliente, que digamos que es esta venta antigua, ¿no es cierto? La pasión por el producto, insistir a través de email, donde hay un poco interés en entender bien las necesidades del cliente, sino más bien va a esa opción de ir a presentar mi producto y venderte. Todo esto ya no funciona. Y si quieren... ¿Por favor, si pueden silenciar? A ver, sí, por favor. Ok, entonces dentro del contexto de venta actual, pues tenemos este tema de, es un concepto completamente diferente. Es generar confianza a través digital. Y esto digamos que es pasar lo que nosotros hacíamos normalmente a través de, pues, las ventas, o por qué se producen las ventas, más bien es la pregunta, ¿no? Porque hay una confianza, porque una persona confía en un profesional para contratar sus servicios, ¿no es cierto? Esta confianza tiene que estar trasladada a un medio digital, donde yo, el porcentaje, el gran porcentaje, y eso es lo que estamos aplicando aquí, un 85% de esta presencia, debe estar plasmada en una red social. ¿Cuál red social? Hablando de un contexto B2B, LinkedIn. Con este pequeño contexto, de hecho, al final me gustaría que me vayan compartiendo qué tipo de profesionales están aquí, a qué enfoque, están enfocando sus negocios, ¿no es cierto? Si están en relación de dependencia, ¿no? Pero yo ahora, en base a este contexto, esta pequeña historia, que de pronto a muchos se sienten reflejados, ¿no es cierto? Pues ahora les invito a salirnos de la caja. Es decir, dejar de pensar que podemos hacer las mismas cosas cuando el ambiente, el cambio del consumidor, las nuevas tecnologías, en general, muchísimas cosas están cambiando y están cambiando de manera muy rápida. Por esto es importante, justamente, tener este pensamiento disruptivo y pensar que, pues como decía Albert Einstein, no puedo pretender conseguir resultados diferentes si estoy haciendo las cosas de la misma manera. Bajo este contexto, vamos a entrar un poco en el concepto de lo que es una marca personal. Y aquí les he traído algunos referentes, gente que muchísimas personas de pronto ya lo conocen, ¿no es cierto? Están aquí algunos presentadores, gente de la farándula, comunicadores, empresarios, ¿no es cierto? La parte de acá, de pronto el que no lo conoce es Jeff Bezos, el líder de Amazon, ¿no es cierto? Y estas personas, normalmente cuando uno ve a cada uno de ellos, a uno le trae una imagen, ¿no? Le trae una proyección. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué son? ¿Qué me proyectan? Solo con el afán de, o sea, solo con el simple hecho de mirarlo. ¿Ya? Ahora, yo he traído una frase de Jeff Bezos, justo el que estaba en la diapositiva anterior, que dice, la marca personal es lo que los otros dicen cuando tú no estás. Entonces, cuando yo no estoy, y aquí cada cual vaya haciendo este recorrido, cuando yo no estoy, ¿qué dice la gente de mí? Y bueno, de hecho, es interesante también cuando comenzamos a trabajar la marca profesional, hacer un feedback interno, esto ya lo vamos a ver adelante. Pero esto es un concepto de marca personal, ¿no? Ahora, la marca personal, la marca profesional, sin duda, sin duda, es... Bueno, continúo, entonces, sin duda, es la intersección de dos grandes... Entonces, digamos que, por un lado, tengo un ingrediente que es súper vital, es la necesidad del mercado. Tengo que identificar cuál es esa necesidad, obviamente, y por otro lado, que es algo súper interesante y lo que está aquí en rojo. ¿Cuáles son mis gustos, mis prioridades, qué es lo que se me da bien, cuáles son las habilidades, lo que me encanta hacer y que incluso soy feliz porque hasta me pagan? Esa combinación de estas dos se ve reflejada en lo que conocemos como servicio. O sea, a la larga, poner tus habilidades y experiencias, tus conocimientos, lo que se te da bien, dentro del área química también, estoy seguro que hay diferentes subramas. Bueno, dentro de esto, ¿qué se me da bien a mí, dentro del sector químico, dentro del sector ambiental? ¿Qué se me da bien? Y esto, ponerlo al servicio de los demás, hace que encontremos esta intersección clave para, a la hora de brindar los servicios, ¿no? No sé si es factible, querido Luis, poder borrar estas líneas. Voy a dejar de compartir un rato para ver si esto se puede borrar porque me está dañando la presentación. Exacto, dejaré compartir y ahí desaparece la línea. Espero que las personas que están presentes haya invitado a algunos alumnos. Por favor, cuidado, porque los profesionales de ingenieros químicos, dudo mucho que hagan esto. Estoy escribiendo a los estudiantes que están asistiendo, disculpando, ¿no? Gracias. Ok, voy a volver a compartir. Ya, listo. Entonces, bueno, y aquí también les voy a dejar, a mí me gustaría que vayamos a la medida posible, bueno, no sé si es que podríamos interactuar directamente o al final dejamos una sesión de preguntas, pero me gustaría que aquellos que están, de hecho, directo del computador, hagan este ejercicio. Pongan en Google, googleen su nombre, ¿sí? Aquí yo he puesto un ejemplo de Stephanie Spinn, pero quisiera que cada cual vaya a Google y ponga su nombre para ver qué le saca, ¿sí? Este simple ejercicio nos va a brindar muchísimo, muchísimo informe. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque a nivel de Google identifica claramente qué está pasando a nivel digital. Digamos que es el habla muy señora. Hay muchos buscadores, pero el que se lleva más del noventa y pico por ciento de la presencia a nivel de Internet es Google. Entonces, lo que diga Google realmente nos va a impactar. Si es que yo googleo mi nombre, tengo que validar qué está pasando. En este caso, yo he traído el ejemplo de Stephanie Spinn. Es una periodista, me trae automáticamente una presentación dentro de Wikipedia, me trae, pues, algunos posts destacados que ella ha trabajado en LinkedIn, obviamente ella es una periodista, por eso sale Twitter, es una de las redes más trabajadas en este sector, ¿no es cierto? Me trae su otra red social que es Instagram y me trae, atención aquí, la web. Es decir, y esto es importante, ya vamos a ver que dentro de una presencia de marca profesional es vital trabajar una web propia, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, al final si es que pueden compartirme cómo les fue en este ejercicio, sería genial. Bueno, sigamos arrancando en esta definición de qué es una marca personal. Ya habíamos hablado antes de la intersección anterior que el tema de marca personal es interiorizar qué es lo que me gusta a mí, qué habilidad tengo, qué es lo que soy bueno, qué es lo que me diferencia incluso de mis compañeros profesionales en el mismo sector, que yo lo hago mejor, ¿sí? Porque siempre va a haber esa competencia, ¿no? Pero ese valor agregado, y esto lo conseguimos claramente a través de un proceso de introspección. Y aquí, bueno, de manera muy rápida también les traigo otra historia. Había un hombre que se sentía completamente desgastado, era un hombre, pues, que tenía de alguna manera un prestigio, digamos, un profesional igual puede ser del área química también, que se sentía muy, muy bien. Más bien decía, tenía un buen trabajo, pero no se sentía bien. Ese era el contexto, no se sentía bien, se sentía que algo le faltaba, que estaba desilusionado de la vida, algo le faltaba. Entonces decide ir al doctor. Y, pues, en este proceso el doctor le dice, mira, te voy a revisar, y no le encuentra nada físico. Dice, sabes que no tienes nada, pero sé lo que te está pasando. Y le emite una receta y le dice al hombre que vaya a cumplir la receta. Y la persona revisa, ¿no es cierto? Y, pues, le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer estos cuatro pasos. ¿Y cuáles son? Bueno, uno, tienes que ir a caminar en la playa. Y le dice, pero tú estás loco, todo esto quieres que yo haga aquí. O sea, yo soy un profesional muy ocupado, que estoy lleno de reuniones, y, pues, realmente no tengo tiempo. No, o sea, si quieres realmente mejorarte, haz esto, ¿no? Entonces, a la larga, bueno, esta persona decide hacer caso, bueno, antes de avanzar, decide hacer caso, y a la larga ese proceso de aislarse de todo el mundo y de conectarse con su ser, con lo que más le llena, da como resultado que él se acuerda en la niñez qué es lo que consiguió, ¿no es cierto? En el momento, cómo era feliz en momentos en la playa y todo, y decide y se da cuenta que en algún momento de su vida perdió el horizonte, perdió el camino y volvió a darse cuenta de las cosas vitales de la vida, dio un cambio en su profesión incluso, y con este tema de introspección. Entonces, yo he traído un poco esta historia para entender que la marca personal tiene que partir de algo que realmente te apasiona, te gusta, que sale de ti, es de adentro a afuera, ¿no? Ahora, qué es lo que pensaba esta persona, ¿no es cierto? Como les decía, escucha a su niño interior, se conecta con su esencia, y pues, de alguna manera, el viajar al pasado se da cuenta en algunos puntos donde esta persona pudo, digamos, que se perdió y ahora encontró un horizonte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que, con hacer este ejercicio, cuál es el siguiente paso? Es hacer estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿En qué puedo servir? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es ese propósito de vida? ¿Sí? Esto es súper importante, digamos, trabajarlo antes de, ¿no? Ahora, hay una frase que a mí me gusta, que de hecho yo la hice, y es, no importa en qué profesión estés, o qué profesión tengas, ahora, hoy por hoy, o qué estés haciendo en este momento, siempre y cuando estés al servicio de los demás. Entonces, siempre vamos conjugando estos elementos, ¿no? De qué es lo que me encanta hacer, cómo sirvo a los demás, cómo identifico a ese nicho de mercado, ese público, que realmente se va a beneficiar con lo que yo sé hacer. Ahora, adicional, para ir aterrizando todo este esquema de marca personal, de marca profesional, es identificar cuáles son tus fortalezas, qué se te da bien, ¿sí? Y ahí vamos al feedback que pedíamos, ¿no? Pedirle a las personas que, que las que ven de tu círculo cercano, tu pareja, tus hijos, de tus compañeros de trabajo, pregúntales, ¿qué ven en mí? ¿Qué les proyecto yo? Porque a veces tú piensas que proyectamos algo, pero resulta que cuando hacemos este simple ejercicio de pedir feedback, resulta que la gente nos dice, o nos ve de otra forma. Y esto es interesante, ¿no? Identificar cuáles son los rasgos, ¿no es cierto? Cómo me describe la gente, cómo me ve. Ojo, cómo yo supero los obstáculos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis pasiones? Todo este, digamos, este proceso, este planteamiento de estas preguntas es muy importante. Ahora, una vez identificado y hecho esta introspección y validando estas preguntas, es importante tener un propósito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habilidad, enfoque, audiencia y solución. El propósito de mi marca profesional, ¿cuál va a ser? Debe estar enfocado a estos cuatro contextos. ¿Qué es? La habilidad, el enfoque, la audiencia y la solución. Habilidad, ¿qué es lo que haces? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Entonces, enfoque, ¿cómo y en dónde lo aplicas? Es decir, ¿cuáles van a ser? En la larga, ya vamos a hacer un ejemplo, vamos a aterrizar este ejemplo. Y luego, el tema de la audiencia, ¿para quién? ¿Cuál es ese segmento de mercado? ¿A quién te estás enfocando? Y mientras más específico sea el nicho del mercado, va a ser mejor. Porque ya vemos que las especializaciones, las profesiones muy generales, no van a tener futuro, no tienen que comenzar a ser especialista y tener una propuesta, ya lo vamos a ver. La solución, pues bueno, el resultado de qué va a obtener tu audiencia con lo que tú le vas a brindar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y aquí un ejemplo mío para aterrizar, ¿no? Habilidad, bueno, en mi caso, yo soy consultora de negocios y marketing digital. Esa es la habilidad que yo tengo. Es la habilidad que yo considero que me he entrenado, que me gusta, que me apasiona. Esa es la habilidad. ¿Cuál es el enfoque? A través de, pueden ser diferentes cosas, ¿no? En este caso, asesorías, formación, mentorías. Hay otras personas que dan servicios, cualquier cosa, formación grabada, en fin, cualquier tipo de enfoque. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo tú vas a proyectar esa habilidad que tú tienes, no? Audiencia, ¿a quién? Bueno, en mi caso, profesionales y pymes del sector B2B. ¿Por qué? ¿Qué van a conseguir estas personas con mi información, con mi mentoría? Bueno, van a conseguir leads calificados para, obviamente, en el sector B2B. Entonces, claro, a la larga, cuando tú hagas este ejercicio, tiene que quedar un párrafo, ese propósito de tu marca profesional, ¿no? Entonces, soy una consultora y hay un nido de negocios y marketing digital, que a través de asesorías, formación y mentorías, es el enfoque, ¿no es cierto? Apoyo a quienes? Profesionales y pymes en el sector B2B. Muy específico, muy claro. Hay gente que dice, sí, es que yo me enfoco a los hombres, o yo me enfoco solo a las mujeres. No, o sea, no tiene que ser tan general, porque ya vamos a ver que esto no tiene resultados tampoco, ¿no? Y esto es lo que pasa. Hay veces que uno piensa que porque atiende a mucha más gente, o yo les invito incluso a pensar, cuando uno va a hacerse algún tema del, algún chequeo, no sé, de pronto del corazón, ¿se va a ir a un médico general? No creo, ¿no es cierto? Se va a ir a un médico especialista. Es una persona que ya está y que controla al detalle algo específico que yo necesito. Lo mismo funcionaba, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Con el tema de, otro punto especial también a tomar en cuenta en el tema de marca profesional, son los mentores, ¿no es cierto? Aquellos guías, aquellos referentes dentro del sector que me inspiran, que vean que... La mujer que comparece como víctima de abuso sexual. Disculpenme, ay, yo ya no puedo continuar así. Katy, estás tú como anfitriona, le puedes silenciar. Ya, a ver, déjame ver. Nelson Burbano, por favor, si le puedes silenciar a su micrófono, por favor. Gracias. Ok, entonces, bueno, dentro de este contexto, bueno, como hablábamos antes... Ahí se me fue. Ya. El tema de los mentores, ¿no? Aquellas personas, sobre todo porque es interesante dentro de la vida tener diferentes mentores en diferentes áreas, porque incluso en los momentos difíciles que a veces uno puede afrontar, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hizo ese mentor? ¿Cómo salió adelante? ¿Esa persona a la cual yo admiro? ¿Cómo habrá conseguido resolver o salir sobre esta situación, no? Identificar los pasos que siguieron, cómo llegó a dónde está, cómo llegó a ser un referente, ¿qué hizo? Pues son temas, son mapas que yo puedo tomar en cuenta, ¿no? Otra cosa, el tema de la marca profesional, sí o sí hay que trabajar la mente. Es decir, si yo estoy lanzando mi marca profesional para brindar servicios, para dar algún tipo de solución, ¿no es cierto? Si yo no tengo bien trabajada mi mente, pues voy a tener problemas, ¿no? Digamos, es parte de cualquier negocio y atraer el éxito, ¿no? Entonces, en vez de criticar, en decir, ay, tengo que hacer, o no lo puedo hacer, o no podré vender, ¿no es cierto? O me falta experiencia. Esto se puede cambiar con solo estos pensamientos de pensar que yo puedo conseguir lo que yo me proponga. Entonces, bueno, aprecio alguna crítica buena, constructiva. En vez de debería, el podría, yo puedo, puedo conseguir esto. No voy a intentarlo, voy a conseguirlo. Voy a practicar, bueno, si me falta experiencia, si me falta conocimiento, si tengo que especializarme en cierta área, tengo que poner un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? Especializarme, buscar un mentor, ¿qué tengo que hacer? Pero lo pongo a hacer, me pongo en acción, ¿no? Y esto, pues, seguir de manera práctica, y vamos a ver que es otro de los hitos también importantes dentro de una marca personal, estar en constante aprendizaje. Pero bueno, sigamos. Una marca profesional, de hecho, a las personas que yo al final les voy a dejar un e-book donde está parte de esta información de todo esta, cómo construir la marca profesional en 10 pasos. Aquí está, bueno, digamos, está justamente el definir tu estilo, una estrategia, tener claramente dentro de la estrategia hay cuatro fases, pero en forma general está justamente una fase de análisis, analizar. Bueno, ya vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, tener una web, hacer marketing de contenidos, trabajar redes sociales, manejar la publicidad digital, networking y capacitación continua. Vamos un poco a adentrarnos en cada uno de ellas. Cuando hablamos de definir tu identidad, es importantísimo trabajar en tu imagen, en el branding de tu marca, cuál va a ser el logo, los colores, la tipografía, qué vas a querer proyectar. Y para esto, normalmente necesitamos aterrizar justamente en esta fase de introspección, cuáles son mis valores, qué quiero proyectar, quiero proyectar profesionalismo, innovación, qué quiero proyectar. Esto debe estar sumamente claro. Y claro, puedes tú asesorarte de algún experto dentro del diseño gráfico para que te ayude a plasmar esta identidad, ¿no? Pero adicional de esto, bueno, y les voy a compartir algunas herramientas para aquellas personas que de pronto digan, bueno, no, yo no quiero ahorita invertir en algo, sino que quiero hacerlo muy Lean Startup y un producto mínimo viable. Las herramientas como Canva, Laucacho, y bueno, ahí he puesto en la foto de una cámara profesional, porque sí o sí trabajar una marca profesional debemos hacerlo en excelencia. Y pues bien está de pronto tomarnos una cámara, tomarnos una foto, perdón, con nuestro teléfono, pero sí o sí que va a tener mayor relevancia tomarte un set de fotografías donde un experto. Para que ahí tú proyectes justamente lo que quieras proyectar, porque tú como marca profesional eres tú, eres tú la marca, entonces es súper importante invertir en ello, ¿no? Bueno, luego la fase de análisis, hay que analizar siempre dentro de, ya tengo identificado qué quiero hacer, a quién voy a llegar, perfecto. Bueno, ahora tengo que analizar el mercado. Hay muchas herramientas, ya las vamos a ver de forma general. Analizar el mercado, analizar a la competencia y analizar a tu cliente, a ese nicho de mercado muy específico al cual tú quieres llegar, pues bueno, cuál va a ser la, qué está pensando, qué sientes, de hecho ya vamos a ver más adelante algunas herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas para este contexto? Bueno, para analizar mercado tenemos herramientas gratuitas del propio Google, Google Earth, qué está pasando si yo digito algo como que si fuera el cliente, qué me sale, qué empresas me salen, cómo están las webs de esas empresas. Utilizar Google Trends, también ustedes busquen en Google, Google Trends, y ahí van a ver mucha tendencia de qué está pasando. Ah, bueno, si yo me voy a enfocar en un producto en particular, hay búsquedas en eso, todas estas herramientas me las dan. Planificador de palabras, esto es a través de audiencias en Facebook, perdón, dentro de Google Ads, para identificar el tamaño de mi audiencia, ¿no es cierto? ¿Cuántas búsquedas? Por ejemplo, yo me voy a lanzar en hacer algún servicio en particular, bueno, o voy a lanzar un nuevo producto, no sé, algún enlatado de alguna conserva, qué sé yo, bueno, hay búsquedas al respecto, hay alguien que está interactuando, cómo busca la gente, ese cuantificar la demanda activa que se llama, ya me da un horizonte de que, bueno, estoy bien, es un mercado que me va a servir para vivir de ello o no. Y también las audiencias de Facebook, ¿no? Donde yo ahí puedo identificar en general cuál es el nicho macro que yo tengo. Bueno, estoy hablando de un universo, me voy a enfocar a Ecuador y todas las personas que cumplen estas características dentro de Ecuador, que sean, no sé, madres que utilicen, estoy volviendo al tema del enlatado, alguien que va con, no sé, voy a hacer un enlatado de comida de bebés, por ejemplo, entonces voy a llegar a madres de tal edad a tal edad que sean madres. Bueno, ese universo estoy hablando de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones, esas cuantificaciones también ayudan en la fase de análisis, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? Vamos con el tercer punto, el diagnóstico. Habíamos hablado que es súper importante arrancar con las fortalezas. Bueno, el diagnóstico, el típico FODA que conocemos, o el DAFO que conocemos de toda la vida, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. Parte interna, parte externa. Interna, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué se me da bien? ¿Qué estoy bien? Bueno, veo que en mi situación inicial me está faltando, de pronto, justamente la presencia digital. Bueno, perfecto, me capacito, busco asesoría, o busco una agencia, o busco alguien que me ayude, o me asocio con alguien, pero algo tengo que hacer si es que veo esa debilidad. En la fortaleza, bueno, optimizar la fortaleza y lanzar esa marca profesional basada en esa fortaleza, ¿no? Y luego, al final, claro, cada fortaleza viene empatada en que yo identifique factores claves de éxito. Cuando yo identifico esos factores, algo que se me da bien, por ejemplo, no sé, voy a conseguir la distribución única de un producto que solo yo lo voy a poder conseguir. Bueno, es un factor diferencial porque no va a haber competencia en esto porque solo yo tengo esa oportunidad de distribuir ese servicio, ¿no? Eso como ejemplo. Como número cuatro, habíamos hablado del posicionamiento único. ¿A qué se refiere esto? Esto es a que, bueno, como seres humanos y como profesionales, por ejemplo, ustedes en el sector químico y ambiental, bueno, tendrán diferentes aristas que trabajar, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, le voy a poner con mi marca, o sea, o en el sector del marketing, porque eso es lo que más conozco ahorita para poner el ejemplo. Hay unas que se puede ser, yo soy experta en estrategias de publicidad digital. Otra es estar experta en marketing de contenidos. O la otra en generación de SEO, desarrollo web. De todo este universo, y aquí les invito a reflexionar cuáles son los subcampos de acción dentro del área química y ambiental que yo me puedo, que yo puedo, dos o tres, soy especialista. Puedo combinar, hacer un mix y tener ese posicionamiento bonito, ¿no? Y escribir, si tengo tres, cuatro, cinco, en base a esas habilidades específicas dentro de mi sector, plasmar justamente, porque ya vamos a ver luego que deberíamos plantear nuestro portafolio de productos y servicios que debe tener una estructura, ¿no es cierto? Y dentro de esto hay varias estrategias para identificar los diferentes servicios, soluciones, productos que puedo dar, este portafolio de productos o servicios. Y una de ellas, la que está aquí basada en estructura, margen e imagen, es una estrategia de cliductos. Cómo yo hago un producto o hago un servicio, una solución que no es tan costosa, no tiene tanto margen, pero que me da rotación. Ese es el de estructura. El de margen es aquel servicio que me permite a mí vender mucho más alto, pues no sé, digamos, como profesionales químicos consigo yo una consultoría a una empresa muy grande donde yo le voy a asesorar sobre diferentes procesos para su empresa. Esto es, de pronto no lo consigue siempre, pero es un buen volumen, un margen. Y la imagen, hablando justamente de marca profesional, es de pronto darte a conocer a través de medios de comunicación, de dar charlas, de hacer networking con otras personas, te das a conocer o brindas incluso parte de asesorías gratuitas para que la gente vea y ahí estás trabajando este tema de servicio de imagen. Listo. Habíamos mencionado como punto cinco que es súper importante trabajar la web. ¿Por qué? Porque lo peor que podemos hacer, y recién nomás pasó una caída tan fuerte de Facebook, Instagram, ¿no es cierto? Y YouTube, que claro, forman parte del mismo núcleo, que muchas empresas que tenían todo su giro de negocio basado en las redes sociales perdieron full plata. Días que pasaron, o sea, un día que pasaron sin hacer sus transacciones porque todo el giro de negocio está en una plataforma externa. Entonces, por eso la importancia de trabajar en una web propia es como tu casa digital, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú tienes la posibilidad de construir en un terreno propio o en el terreno de los suegros, ¿dónde construyes? Yo creo que muy seguramente todos dirán, en el terreno propio. ¿Por qué? Porque yo ahí tengo potestad y control. Y esto es lo que queremos hacer entender con el tema de trabajar una buena web que te, donde se refleje tu contenido, tu marca, cuáles son los servicios, la propuesta de valor para tu público objetivo, ¿no? Otra cosa es el marketing de contenidos. ¿A qué me voy con esto? Y esto es clave y esto es lo que también se debe trabajar sí o sí en negocios B2B, en contextos B2B dentro del marketing. Es decir, generar contenido, generar, contestar, digamos, las típicas preguntas. Porque hay empresarios que me dicen, bueno, ¿qué contenido tengo que crear? No, no sé qué crear. O hay mucho contenido en internet. ¿Por qué tengo que crear yo más contenido? Entonces, primero, cuando tienes un cliente o ya tienes una empresa, ¿no es cierto? Y tienes clientes con constantes, digamos, que preguntas, ¿no es cierto? Siempre te están preguntando, ¿y esto qué sí? Y el tema de la garantía y los servicios y cuánto cuesta y qué pasa si lo que sea. Este tipo de contenido ya como tal, tú ya puedes generar dentro de tu sitio web y las diferentes redes sociales, ¿sí? A través, bueno, ahí está puesto los diferentes formatos que tenemos. Formatos de audio, de texto, de vídeo, ¿no es cierto? Para que también puedes tú enseñar a la gente cómo utilizar tus servicios. Tú puedes enseñar a la gente cómo le puedes ayudar con tu propuesta de valor. Cómo solventas esas necesidades, esas dudas. Empatizas con lo que conocemos con los pain points, los puntos de dolor de tu público objetivo, para que esta persona diga, es que esta persona me entiende lo que yo estoy pasando. Bueno, ¿sabe lo que yo estoy viviendo o este malestar o este objetivo que quiero conseguir? Él lo entiende claramente. Me lo ha estado diciendo constantemente a través de su contenido. Y ahí es donde voy generando la confianza que necesito, ¿no? Y claro, dentro de las redes sociales tenemos muchísimas. Más, lo importante sí es que tú te, o sea, si tú tienes la capacidad porque tienes un equipo de trabajo, porque has contratado a alguien o por lo que sea, o tienes tiempo tú porque estás arrancando y tienes tú mismo tiempo de trabajar todas las redes sociales, bien, incluso por confianza. Si alguien busca, y también les compartiré, ustedes cuando están buscando un nuevo proveedor, un nuevo servicio, googlean, le encuentran la web, le escanean la web, ve que es una web activa y todo les genera confianza. Y aparte le ven en todas las redes sociales, genera confianza, ¿no es cierto? Entonces, si puedes estar de manera óptima en todas las redes sociales, genial. Si no, enfócate en la red social en la que sabes que está tu público objetivo. Porque hay mucha gente que me dice, Katia, ¿y en qué red social tengo que postear? Bueno, ¿dónde está tu público objetivo? Hiciste tu análisis de cliente, identificaste ese avatar donde viste, en dónde está, a qué horas ocupa el internet, cuántas horas está el teléfono. ¿Qué red social está? Entonces, dentro de eso, y hablando en escenarios B2B, bajo el contexto inicial que habíamos comentado, LinkedIn es una red social que sí o sí se debe trabajar. Ahora, ya vamos terminando. La parte 8 es el embudo digital. Esta publicidad digital a través de un embudo. Bueno, este es un ejemplo propio de cuando uno lanza campañas publicitarias en Facebook Ads. Y desde el embudo es gente que no me conoce, que llegó a la home, y luego se suscribió a través de algún contenido de valor que yo le quise dar para que me deje sus datos. Y luego a través de unas campañas de remarketing le vuelvo a impactar para que vaya a mi e-commerce, por ejemplo, y vuelva a comprar. En fin, todo ese tipo de acciones. Y la publicidad se puede hacer tanto en Facebook, en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, en fin. Finalizar, punto, ya estamos para finalizar. Networking. Es importante, si tú quieres trabajar tu marca profesional de manera eficiente, que te des a conocer. Combines estrategias, tanto digitales como físicas, que hagas, bueno, y networking también ahora como lo que estamos haciendo ahorita. Estamos compartiendo entre profesionales, ¿no es cierto? Es importante que tú busques colaboraciones, busques estar en nuevos servicios, en nuevos grupos, ¿no es cierto? Donde puedas brindar de pronto tu servicio de manera genuina, dar una consulta, te des a conocer. Esto es súper importante. Y para finalizar, el estar en un modo, que yo digo modo de humildad, y un modo de aprendizaje constante. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos creamos, que nos sabemos todo, y que lo que yo sé, yo ya sé, y yo no puedo aprender más, ¿no? O sea, siempre estamos aprendiendo y siempre debemos estar aprendiendo, sobre todo en este mundo tan, tan cambiante. Y al final, lo que les invito a es hacer esto. A que a través de su marca profesional, aquellos que quieran establecerlo, amplíen su círculo de influencia. No nos vamos a enfocar en los problemas de los demás, que el gobierno, la inseguridad, la violencia, las drogas, no hay plata, en fin. Todo puede pasar y siempre van a pasar. Tenemos escenarios o situaciones adversas. No podemos echar la culpa a los demás de lo que nos está pasando. Sino que nosotros, a través de todo esto que hemos visto y muchísimas otras cosas más, pues busquemos accionar nuestra marca. Nuestra marca profesional que nos permita posicionar y vender nuestros productos, nuestros servicios, nuestras soluciones a empresas, ya sean grandes, pequeñas, pero ampliemos ese círculo de influencia y busquemos que nuestra marca profesional realmente sirva para dar. De hecho, creo que nosotros todos somos dadores. Tenemos que dar a la vida lo que recibimos y darlo con alegría. Entonces, con este mensaje nos quedamos. Y pues, gracias nuevamente por esta oportunidad. Quería compartirles también, ahí tienen mis datos. Si alguien quiere información gratuita, yo tengo un video podcast que quieran, me pueden escuchar a través de los diferentes formatos en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en YouTube también. Sacamos contenido, todo lo que tenga que ver con negocios, de lunes a viernes. Así que ahí está el enlace y pues nada, con eso terminamos. Mil gracias. Gracias, Cati. Gracias, Cati. Realmente súper importante tu experiencia en el trabajo y todos los sitios donde tú has trabajado, has asesorado, hace de esta presentación que sea importante. Compañeros, ¿alguna pregunta para Cati? Todo está claro, dice. Tal vez si me puedes poner como anfitrión nuevamente, Cati, por favor. Ok. Te permito compartir pantalla, pero sí está. Tú debes tomar automáticamente el, porque tú eres la dueña oficial. No me permite. Ahí está. Listo. Listo. Ahí estamos nuevamente. Listo. Tal vez alguna pregunta de los asistentes. Gracias. Mojave, tal vez si puedes abrir tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un placer, Cati. Gracias por toda la información que nos brindaste. Yo sí tengo una pregunta. Con relación a misión, a visión y propósito, si bien tienen que ir muy bien alineados con lo que uno como marca personal o profesional quiere denotar y con lo que está alineado para lograr un objetivo como tal. Pero esto realmente es relevante para un cliente. Yo trabajo igual con negocios, en temas business to business, es mi principal sector o a lo que más me dedico. Y realmente no hay como un empuje o no siento que exista o una determinación para que esto sea factor a que un cliente pueda tomar estos parámetros como importantes y con estos decidir. O sea, sí son como parte de la alineación de uno como marca, pero quizás no tanto del mercado hacia la toma de decisión del servicio. Entonces quería nada más tener tu percepción con relación a eso. Muchas gracias. Necesitamos que actives, exacto. Ya, ok. Sí, gracias Mohamed por la pregunta. De hecho, a ver, es muy interesante. Nosotros habíamos hablado dentro del primer escenario de cómo se hacían las ventas antes y cómo se relacionaba, cómo podríamos conseguir antes las ventas a nivel B2B y ahora ha cambiado. Pues yo te puedo decir que más bien para mí es todo lo contrario. A través de implementar, digamos, una buena estrategia y conexiones, la venta a la larga es una consecuencia de algo, ¿no? Y esta consecuencia es el paso de generar una confianza a la persona que va a tomar la decisión de compra. Y esta confianza se basa primero porque hay una empatía, porque yo proyecto algo y esta persona conmigo conecta con estos mismos, estos mismos valores, estos mismos principios. De hecho, normalmente incluso en escenarios B2B donde hay ventas high ticket, o sea, ventas de alto valor, normalmente hay una preselección para ver si compagina o no con lo que yo le estoy vendiendo. O sea, es una persona que realmente va a valorar lo que yo le estoy ofreciendo. Si es que es así, se da la venta, si no, no. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos activos, muy activos dentro de esta valiosa red social que es LinkedIn, hablando de temas de B2B, tú estar generando contenido, el generar conversaciones, el buscar nuevas conexiones, va de la mano en cómo te expresas, cómo hablas, qué contenido mandas, cuál va a ser tu línea de comunicación. Y eso todo va de la mano de la visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu principio? ¿Cómo quieres aportar? Entonces, para mí es súper relevante, es la clave de, es la raíz de todo lo que queremos proyectar como marca profesional. No sé si puede contestar las preguntas, la pregunta, Mohamed. Sí, muchas gracias. Digo, me queda claro, tenemos ahí una diferencia en percepción. Pero vaya, sí creo que vaya, que sí es importante, que sí debe ser relevante para algunos sectores o algunos enlaces, sobre todo con el comprador. Quizás sí haya una, una congruencia en ello, no hay una, un espejo, por decirlo así, en el cual encuentren algo de comunión para llevar hacia la consecuencia, como bien dices, que sería la venta. Pero si yo lo invierto, por ejemplo, yo como consumidor, quizás un poco más como business to consumer, no, no me veo alineándome o buscando si Bimbo está alineado conmigo en su misión o si este telcel y su visión tiene que ver conmigo y mi estilo de vida. Yo sé que los negocios han cambiado y van migrando y se, y se transforman y muchas veces son cíclicos, ¿no? En algún momento, en los años setentas, ochentas, era fundamental estos principios y después dejó de ser y nuevamente veo que hay un repunte. Pero yo ya en la parte concreta y clara de la, de la venta, no veo que sea quizás un factor determinante para la toma de decisión, como si la experiencia, obviamente, ¿no? Por supuesto, bueno, tú estás hablando de experiencia B2C, bueno, aquí se me viene a la mano la Coca-Cola, la Coca-Cola es una multinacional y siempre te está hablando de valores, de principios, de hecho, no te estás tomando un vaso de líquido lleno de azúcar y bueno, otras cosas, sino te estás tomando, te está dando felicidad, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel, igual, como esencia de marca corporativa, que es, digamos, otro concepto, es muy diferente a la marca profesional, pero la marca corporativa, siendo marca corporativa, también parte de una misión y una visión que quiero proyectar con mi marca, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Coincido también en eso contigo. Te agradezco por la atención, muchas gracias. Un placer, qué gusto. Luca, por favor, si puede abrir el micrófono. Buenas noches, Katia, qué gusto, qué gusto. Este, yo quería, más o menos, de todo lo que se ha hablado, ¿cuánto tiempo podríamos, puede tomar esto para consolidar la marca? Es decir, si yo pongo todos los esfuerzos que hemos, de los que se ha dicho, ¿en cuánto tiempo yo puedo ver resultados? ¿O esto es algo que tengo que, a lo largo de toda la vida, del resto de la vida, mantenerme vigente? Es mi pregunta. Gracias, mi querido Lucas, claro que sí. A ver, esto como todo en la vida depende, depende de muchos factores, depende, acuerdan del escenario del diagnóstico con el cual yo estoy arrancando, bueno, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. No va a ser lo mismo una marca profesional que arranca sola, que de pronto no tiene experiencia, que no tiene una audiencia, que de pronto hasta no tiene ni recursos, a una marca que pues tiene los recursos, tiene una audiencia, tiene un equipo de trabajo que le apoya a esa marca. Va a depender, va a depender, va a depender incluso, claro, de la pasión, de la disciplina, van a, digamos, en este sentido, a impactar tanto temas externos como internos, incluso habilidades, tanto blandas y el conocimiento que tenga esto o esta habilidad que tenga la persona para dar a conocer su marca profesional. Va a depender de mucho, pero normalmente, o sea, y esto depende del sector, depende de muchos factores, Lucas. Puede ser desde una marca bien trabajada, yo me aventuraría a decir que entre mínimo seis meses, como con un buen escenario, ¿no es cierto?, sabiendo gestionar, porque hay gente que dice, no, es que a mí estar al frente de las cámaras me pongo nervioso, no puedo hablar, y hay gente que fluye malo. Entonces, entonces, ahí, pero normalmente, sobre el año, dos años, hay que trabajar, hay que construir, es como un negocio, o sea, un negocio no se construye de la noche a la mañana, y depende de muchísimos factores. No sé si contesté la pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Han estado todos tímidos? Bueno, vamos, Javier, no, Robesta, porque este, no, no, abren los, las cámaras, por favor, no sean tímidos, déjense ver, si no, yo estoy al frente de solo letras. Es parte de trabajar la marca profesional, déjense ver. Sí, claro. Oye, aprovechando exactamente eso, y con lo que decía, y un poquito lo que indica Lucas, estar al frente, o sea, a veces para algunos es difícil, yo ahorita traigo un relajo aquí donde estoy, no, no me es grato y no estoy con la mejor imagen, ¿no?, me agarró esto, en haciendo actividades personales y arreglando casa y demás. Pero, entonces, digo, esa es como mi justificación, sin embargo, hay otros que sí sufren de estar al frente, y entonces, pues, las plataformas son multiformato, o hay diferentes formatos que te permiten eso, ¿no?, si eres como muy tímido, pero eres muy diestro para el texto, pues, pues, bueno, a bloguear fuertísimo, ¿no?, si se te da como muy natural y demás, pues, abres un videoblog o generas contenido de videos, no necesariamente tú al frente, pero sí proyectando una imagen, o a través del podcast, ¿no?, si lo tuyo es la voz, pues, bueno, por ahí puedes proyectar. Entonces, exactamente esa confianza, ¿no?, viendo los, después de los diagnósticos, cuáles son tus fortalezas, si detectas que en una de esas eres muy preciso y muy bueno, pues, es la que hay que explotar, sin lugar a dudas, como marca personal. Y exactamente voy hacia ese punto que me lleva hacia ese mismo lado. Y la pregunta es, como marca personal o marca profesional, a veces la vemos muy, muy relacionada como una persona exponiendo hacia el mundo. Pero veo que hay cierta tendencia ya desde hace algunos años, aunque no tan explotada con todas las marcas, con relación a la personificación de la marca. O sea, la marca que, el nombre que sea y que tiene años en desarrollo de esa marca, últimamente ha estado bajando y ha estado personificándose, ya no viéndose solamente como el corporativo o las oficinas, la empresa y toda la estructura que tiene detrás, sino que le están dando cierto movimiento a marcas. Uno de los ejemplos quizás más, ya no tan reciente, ya tiene más de 13 años, pero, por ejemplo, Bodega Horrera, cuando personificó a Mamá Lucha. Y estos personajes siempre han sido parte de las trayectorias publicitarias de las marcas. Pero veo que ahora más bien tratan de bajar la marca y hacerla muy personal, como si fuera un individuo y a través de este individuo comunicarse. Y veo que tienen también muy buena congruencia y buen impacto con relación al engagement y a la recordación que suelen tener. Y entonces van migrando todo esto a llegar a una, a loyalty, ¿no? Por ejemplo, de marca o con relación a la marca. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta tendencia? Algunos puntos que nos puedas dar a los que quizás queremos más bien personificar marca y de la compañía hacia ese lado y no quizás tan explotar tanto la personal. Gracias, Mohamed. Muy valiosos tus comentarios. Seguro que sí. Claro, hay una tendencia. Es lo que tú dices es correcto. Ahora, ¿qué puedo yo puntualizar? Primero, si una persona quiere arrancar con algo, siempre es mejor arrancar con una marca profesional porque es más fácil. Es la persona como tal, es más, digamos, natural conectar. De hecho, en LinkedIn, el algoritmo más potencia las publicaciones de perfil profesional antes que el perfil de empresa. ¿Por qué? Porque las relaciones se hacen entre personas, ¿sí? Y lo que tú has mencionado es producto de que las empresas, las marcas corporativas, ¿no? O alguien que empezó directamente, no con su nombre, sino como marca corporativa, busca ahora justamente estos estereotipos, estos avatares que de alguna manera tratan de ejemplificar. Por ejemplo, ahorita se me viene el ejemplo de familia. Familia, no sé si ustedes han visto la corporación familia, tiene a los ositos que hablan del papel, por ejemplo, y cuentan historias a través de cómo esta familia utiliza. Entonces, sí o sí viene muy bien aterrizar porque, nuevamente, las relaciones de toda la vida se hacen entre personas. Por eso la importancia que te decía yo, que trabajar LinkedIn como una red social, como profesional, te habilita, te abre miles de oportunidades para que tú puedas contactar con aquel profesional tomador de decisión de esa mega empresa a la cual tú quieres llegar. Pero antes de pensar en la mega empresa, piensas en la persona con la cual quieres contactar, sea el de adquisiciones, el de recursos humanos, el de marketing, el SEO como tal, en fin, dependiendo de la estrategia. Tú conectas directamente con este ser humano. Por eso la importancia, incluso volviendo a tu pregunta anterior, de trabajar bien tu identidad. ¿Cuáles son tus valores, tus principios? ¿Por qué ahí tú vas a impactar? Si hay gente que vive en comunión con lo mismo que tú pregonas, va a haber más empatía y se van a dar más los negocios, ¿no? Perfecto, muchas gracias nuevamente. A ti, Mohamed. Luis Calderón, por favor. Sí, gracias, Katy. Estamos bloqueados las cámaras, por eso es que no nos puedes ver a nadie. Ah, ya. Qué pena, porque me gustaría conocerles. Katia no quiere ver a nadie, yo, y le entiendo, y le entiendo. No, a mí me encantaría poderles ver, pero yo estoy aquí al frente y veo solo nombres y por eso digo, por favor, prendan las cámaras. ¿Qué es, qué es bonito, no? No se puede, no se puede iniciar video porque el anfitrión lo deshabilitó, eso dice. Ah, ok. Ojalá el anfitrión pueda habilitar entonces el video, porque esto hace que sea más cercano. Bueno, justo hablando de relaciones. Al rato de cambiar de anfitrión algo aplastó Katia y no, no puedo habilitarle. Bueno. Ah, yo, Dios, no, no me diga. Qué horror. Katia, una pregunta. Sí. Cuando, cuando hay una empresa que tiene, tiene su marca y se ha proyectado, pero por a veces circunstancias, su nombre baja mucho en el mercado, no sé, un maldito de producción, una mala materia prima. ¿Se puede levantar el mismo nombre o tiene que cambiarlo de nombre para posicionarlo? Ah, a ver, entiendo. Sí. Y, claro, nuevamente volvemos al Depende, ¿no? Si es una marca que ha tenido muchos años de trayectoria y tiene ya una posición, una percepción en la mente del consumidor, que se haya jalado en algo también dependerá del tipo de equivocación, del error. Normalmente, yo sugeriría que lo que se debe es trabajar de manera muy honesta un lenguaje de comunicación masivo a todo ese público, a todos esos clientes que se vieron afectados por ese error y decir, mira, nos equivocamos. Porque yo creo que cuando nosotros somos transparentes y comentamos y decimos, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Esto que pasó fue así. Y la persona del otro lado, bueno, primero va a sentir esa sinceridad y va a ser mucho más fácil poder empatizar, estar diciendo, bueno, ¿y sabes qué? Aparte de esto, sabes que me equivoqué, pero estoy aquí para buscar la solución. Hemos hecho esto, esto, esto y aquello para arreglar esta falla y mira, por esto pues vamos a, no sé, el 10% de descuento, el 20%, lo que sea, para dar un regalo, hacer un evento, qué sé yo, imaginación al poder para reivindicar esa percepción, porque si ha habido años y años de trabajar una marca y es lo que hablábamos de la credibilidad, no se construye de la noche a la mañana, esto hay que trabajarlo constantemente. De hecho, hay un dicho, ¿no? La confianza la construyes, la trabajas en años y la puedes perder en un minuto por algo mal hecho. Pero si hablamos de manera transparente, yo creo que si es que no es tan grave o si se puede corregir, sería ideal trabajar bajo la misma marca y decir, ¿sabes qué? Esto pasó, le han pasado a las grandes marcas, ¿no? Que al final salen y, bueno, piden disculpas y esto se corrigió y todo, pero de ahí volver a crear una nueva marca es igual mucho más duro y de pronto se quedó con esa sensación de que la marca anterior pudo haber hecho algo y por mejorar y no lo hizo y capaz que esta nueva marca, si se enteran que es de la misma gente, no va a tener o va a tener ese prejuicio anterior, entonces yo más bien considero que sí es importante más bien luchar porque esa percepción vuelva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañero? Hay una pregunta de... Buenas tardes. ¿Nos ayuda, por favor, con su nombre? Hola, mi nombre es Norberto Juárez, hablo de la Ciudad de México. Mi empresa se dedica a... En la parte de venta de refacciones, la parte más técnica, pero mi empresa me quiere enfocar mucho a la parte de venta de equipo, o sea, llevarme un poquito más allá. La verdad, yo soy una persona nueva en esto, me cuesta algo mucho de trabajo, ya que no llevo yo redes sociales y yo los escucho hablar a ustedes pues con mucha calma y mucha tranquilidad y a mí, la verdad, se me complica de repente estar utilizando redes sociales, enfocarme en mi marca, enfocarme... No sé por dónde comenzar, me gustaría que me dieran un tip genial como por... Para que camines lo primordial, con qué tengo que empezar lo primerito. Claro, claro que sí, qué gusto. Bueno, no sé si me repites tu nombre, disculpa, porque no se te oyó muy bien al inicio. Norberto Juárez. Norberto, Norberto, qué gusto. Entiendo que estabas en un sector donde se vende algo de repuestos, ¿es correcto? Sí, es correcto, refacciones. Ok, listo. A ver, bueno, como arrancamos, no sé si tú pudiste estar desde el inicio de la charla, pero bueno, hablamos de que el comportamiento del consumidor ha cambiado, de que las nuevas tecnologías están aquí, de que ya no puedo pensar vender como antes vendía, esto ya no, ya no, porque si no vamos a tener los días contados. Y digamos que uno de los pensamientos también o de las ideas que yo les traía es pensar de manera disruptiva, o sea, ya no pensar como hemos venido haciendo antes. Y digamos que atrevernos a que si yo a la larga esté en juego el futuro de mi crecimiento profesional, porque no me adapto a las nuevas tecnologías y no busco estar por donde está mi público objetivo, porque bueno, yo ahí también te pregunto, ¿tú cuántas horas pasas agarrado el teléfono? Pasamos muchas horas, ¿no es cierto? Sí. Un promedio de mínimo seis, por el trabajo, yo al menos trabajo desde el computador, con el celular, y mucha gente revisa el correo. Entonces tenemos, digamos que el comportamiento ahora del usuario ha cambiado, entonces yo debo estar donde está mi público, mi consumidor, mi potencial cliente. Esto es importante. Entonces, claro, yo aquí te diría que aparte de pensar disruptivamente, de pensar que también tienes que abrir tu mente y abrirte a nuevos horizontes, abrirte a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de cómo se hacen las cosas, que pienses que, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que se te da bien? Es lo que hablaba Mohamed, y es cierto, o sea, alguien que está al frente del computador, de una cámara, pues bueno, le resulta fácil, fluye, hay otras personas que no, que pueden escribir. Dentro de LinkedIn, de hecho es una red social en la que puedes escribir muchísimo, generar muchas comunicaciones a través de LinkedIn, y si es que no se te da muy bien salir como tal, ¿no? Utilizar un avatar, bueno, en LinkedIn no es tan conveniente, pero sí se puede manejar de pronto en comunicaciones, bueno, yo les invito a revisar mi LinkedIn, cateman.com, es la es LinkedIn, entran y yo tengo algunas publicaciones con un avatar. Entonces, también puede ser, o sea, hay que aterrizar y dentro del diagnóstico revisar mis debilidades, mis fortalezas, me posicionan las fortalezas, trato de solucionar debilidades y oportunidades. Si mi oportunidad es de estar dentro de las redes sociales, dentro de manejar una buena estrategia, de manejar nuevos canales digitales, tengo que aprovechar esa oportunidad, porque oportunidades que no se aprovechan, pues nosotros mismos estamos cerrándonos las puertas. No sé si ahí te pude ayudar. Sí, muchas gracias. Sí, sí, vale la información. Gracias a ti. Hay una pregunta desde las redes sociales, habla sobre la nueva red TikTok, y esta red realmente es aplicable. Depende, siempre vamos a estar como el depende, ¿por qué? A ver, TikTok es una red social que vino a revolucionar la creatividad y el contenido de alto impacto en poquísimo tiempo. Entonces, podemos hacer minutos, videos de un minuto, de tres minutos, contando algo súper disruptivo en la misma plataforma. Tengo la posibilidad de crear una variedad de contenidos tan creativos, pero claro, como yo decía antes, ¿en qué red social voy a estar? Bueno, si en mi red social es para jóvenes, estoy llegando a jóvenes, o es un público literalmente joven, pues quiero estar en, voy a estar, tengo que estar en TikTok, porque ahí está la gente. Pero si normalmente mi enfoque es anterior, B2B, y donde son profesionales, quiero llegar a los directores ejecutivos, a los CEOs, a los COOs de las empresas, TikTok no me va a servir. Entonces, siempre tengo que tener claro mi público objetivo al cual yo le voy a llegar dónde está. Y en base a eso decidiré en qué red social debo trabajar. Tal vez alguien más que desee realizar otra pregunta, por favor, si levanta la mano. ¿Se sirve a la dirección, tal vez? Sí, activé el micrófono, y gracias por permitirme participar. Katia, un gusto saludarte, gracias la invitación, y también en cuanto a lo que he escuchado, las reflexiones, las inquietudes, muy interesantes, y felicitarte por esta exposición tan amplia y muy clara. Pero para mí, justamente con lo que mencionaste hace un momento, me queda la inquietud de cómo convertirte en un CEO. Y CEO, ¿qué es lo que puedes mencionar? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? para todos poder comprender un poquito más acerca de estos nuevos términos, porque mucha gente a lo mejor viene trabajando ya en esto, pero otros desconocemos un poquito, y he escuchado de gente que se dice ser un CEO, pero a las mismas personas se las critica porque no han llegado a ese nivel. Gracias, Katia. Mi querida Cecilia, qué gusto saludarte, qué gusto verte acá. A ver, buena pregunta. Sí, bueno, y hay veces, y disculpar, a veces ocupamos cierta terminología que para no todos es conocida, pero bueno, el CEO dentro de, CEO con C, no con S, porque el CEO con S tiene otra connotación, es una estrategia de marketing digital, el CEO con S, sí, pero dentro del contexto que estamos hablando, el CEO es con C, es un acrónimo de las palabras en inglés, ¿no es cierto? Que es Chief Executive Officer, ¿no es cierto? Que significa a la larga el gerente general de la empresa, el líder de la empresa, el que está a cargo de la empresa, sí, que son términos, digamos, de anglosajones que han venido y se han quedado, y la gente lo ocupa, ¿no? Lo ocupa mucho. Pero básicamente eso, ¿no? Y bueno, claro, para ser un CEO, tú estás a cargo de la empresa, de todo el giro del negocio, entonces tienes que ver las diferentes aristas, ¿no? Marketing, ventas, adquisiciones, talento humano, administración, está a cargo de todo, eso básicamente, mi querida Cecilia. Gracias, Katia. Y lo que mencionaste, W, C, O, 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 CO, son, son, son operaciones, son, digamos, puestos de, de marketing, otros son de operaciones, es el CMO, del de marketing, CO, es el de operaciones, personas que están a cargo son digamos cargos estratégicos dentro de la empresa Entendido Katia, muchísimas gracias Gracias a ti Muy buenas noches tengo una pregunta pero antes de hacer la pregunta quiero decir algo usted dijo algo acerca de lo que es el marketing de afiliado ¿Qué es el marketing de afiliados y cómo yo puedo utilizar aquello? Se silenció tu micrófono Gracias, sí Jair, gracias por la pregunta no me recuerdo haber hablado marketing de afiliados en esta presentación pero sí, efectivamente el marketing de afiliados es un tipo de estrategia de digamos hay tres componentes primero está el dueño de empresa que tiene un producto que quiere o un servicio que quiere vender por otro lado está digamos el típico o hablando en el largo de la parte convencional física el vendedor el que va a coger y vender ese servicio y el público al cual le quiere vender entonces el marketing de afiliados funciona con estos tres entes la empresa que ofrece el servicio o la solución la persona que quiere que hace de promotor de esa solución ¿sí? y que pues de pronto esta persona tiene una audiencia es un influencer posiblemente o tiene ya su video blog o su blog y pues está en comunión con cierta marca ¿ya? entonces busca que esta marca dice ¿sabes qué? yo voy a promocionar tus productos empatizo con tus productos me gusta y yo voy a vender y esta empresa le genera un link de afiliado y con esto traquea que cualquier venta que venga desde ese link sabe que esta persona repito esta persona este afiliado por este afiliado se hizo la venta y pues al final le da una comisión entonces digamos que es el típico vendedor pero a nivel digital que esto viene muy bien para las empresas porque si hay gente este evangelizadora de tu marca y que tiene su propia audiencia tú puedes llegar de manera más natural a través de este afiliado a ese nicho de mercado hay otra pregunta dentro de las redes dice ¿las redes sociales nos sirven no solamente para para publicar información de un producto o servicio sino también es importante generar nuevas sensaciones y nuevas maneras de acercamiento con nuestro público esto se lo realiza a través de publicaciones diversas ¿qué opinas tú? por supuesto de hecho a ver las redes sociales no es para ir y vender directamente es uno de los clásicos de errores que muchas empresas ejecutan porque van directamente a vender mira mira mi producto mira el descuento mira el dos por uno y te estoy vendiendo a cada rato y a nosotros nos cansa uno puede ver feeds de Facebook de Instagram donde ve de una empresa y está solo productos y solo venta o sea no me interesa me aburre nuevamente a las personas no nos gusta que nos vendan y al menos en una red social jamás porque nosotros nos metemos a una red social hay que entender el contexto para compartir con nuestros amigos ver lo que ha pasado competimos como empresa competimos con ese contenido social por eso el objetivo una de enfocarnos de generar primero contenido de valor y aquí por ejemplo si yo no sé vendo bicicletas se me ocurre y este me voy a enfocar a aquellos profesionales que les encanta el deporte de ciclismo entonces voy a decir mira sabes sabes qué hacer cuando se te poncha la llanta me estoy inventando ahorita te damos un tip de cómo solucionarlo o cómo mantener tu bicicleta de manera eficiente con menos recursos tipos de esos contenidos hacen que la gente interactúe y tenga comunión con las marcas por eso la importancia de que esas publicaciones como bien comentaba la persona en redes sociales es importante primero empatizar luego se dará la venta pero a través de primero tener una comunicación y es que vamos en el mismo no voy a ir a una puerta fría por eso ahora el tema de venta fría cada vez tiene menos impacto ¿por qué? porque ver que te tocan la puerta y dice mira o te interrumpe una reunión porque te llaman y te dicen le voy a ofrecer el paquete furanito de tal operadora o sea pero por favor ¿cómo se te ocurre? estoy en plena ¿por qué me interrumpes? a la gente no le gusta que le venden y con eso tenemos que quedarnos por eso la importancia y la relevancia de crearnos una credibilidad digital de generar contenido que ayude a mi público objetivo y que evidencie que yo como marca profesional soy el experto y el referente en el sector de hecho esto es importante y a través de la generación de este contenido de manera inteligente y estratégica ¿no? ¿alguien más desea intervenir? ¿alguna pregunta? Ingeniero Coltero Yo tengo una pregunta Katia ¿cuándo sería el mejor momento para iniciar esto? o bueno lo digo de otra manera ¿cuál es la mejor época del año para hacerlo? año nuevo imagen nueva para la temporada navideña para el día de los muertos buena pregunta Lucas también va a depender depende del sector o sea si yo voy a lanzar un producto que tiene que ver con algo del tema de los muertos pues me lanzo en ese día si yo voy a lanzar algún producto que se consume en navidad de hecho no voy a esperar a lanzarme en esa fecha sino tengo que trabajar una pre-planificación es que es súper importante la planificación ¿no? incluso pre-campañas antes de lanzar algún producto tengo que darme a conocer ahora si yo quiero dar a conocer mi marca profesional y yo como profesional en algún servicio igual mientras si yo lo puedo hacer ya hazlo ya porque te estás perdiendo de hecho hay lo que vas a hacer en los próximos meses esto va a impactar de manera muy fuerte en los próximos años en tu negocio en tu marca entonces ¿por qué no alinearnos directamente con las nuevas tecnologías con las nuevas formas de hacer negocios a través de de las redes sociales? muchas gracias ya lo quito y seguimos y que nos puedas ver Kat sí qué horror y me dicen que yo he hecho algo no sé el ambición no nos deja no nos deja ver bueno amigos creo que Katia satisfecho todas las inquietudes que tenemos realmente de parte del colegio de ingenieros químicos y ambientales te damos las gracias un placer siempre tenemos a una persona como tú con tanta experiencia y queremos decirte que el colegio está a las órdenes para poder trabajar en conjunto y que nos sigas apoyando eso nomás y a los compañeros que han estado conectados un abrazo a todos y les esperamos el próximo día martes que tendremos una conferencia también importante sobre sobre ambiente con el doctor el director de la escuela de la politécnica salesiana sobre el departamento de ciencias de la vida ok amigos eso ha sido todo por ahora y muchas gracias por estar acá y gracias Katia mi querido Luis muchísimas gracias realmente un placer estar aquí compartir con valiosos profesionales cuenten conmigo ahí les dejé los los enlaces de donde me pueden encontrar si alguien tiene dudas alguna inquietud estoy a las órdenes y encantada de colaborar cuando ustedes me inviten siempre estaré gustosa de compartir con ustedes gracias es más el 16 de noviembre Katia tiene otra otra conferencia con nosotros desde ya claro qué gusto una buena noche bendiciones a todos agradecemos a todos los asistentes si desean revisar nuevamente la información lo pueden encontrar en facebook y ahí si están las imágenes ahí si están en todos gracias a todos buenas noches gracias muy buena noche muchas gracias Katia felicidades para todos gracias gracias gracias